Miren amigos, hay un restaurante campestre acá Bueno, yo creo que aquí ya andamos, ya no salimos del manzanero, yo creo que aquí ya estamos en San Lucas, ¿no? Miren amigos, yo creo que aquí andamos por San Lucas Pero miren, esto es muy bello en Guatemala amigos, para los que el problemeta es que como son, pues ya vengo a Guatemala, es montañoso amigos, entonces sí, hacer la carretera siempre ha sido un problemita, ¿verdad? Entonces aquí hay que manejar con bastante cuidado, pero lo bueno es que, miren hoy no hay mucho tráfico porque es domingo, ¿verdad? Pero entre semanas lo mejor si se pone feo Porque hay gente viviendo acá, hay gente, ¿verdad? ¿Qué les parece amigos? Miren acá ya estamos, aquí ya estamos en el lado de San Lucas Bueno, pues eso es para los que extrañan las partes estas montañosas de Guatemala, espero que les haya gustado Vamos a salir, pero bueno, les vamos a mostrar la belleza de las montañas acá amigos Recuerden que Guatemala es un país de montañas y de bosques, pues Miren estos árboles amigos, increíbles Miren estos árboles, increíbles Sí, sí, ahí hay desarrollo, mira esto, esto es de construcción de la muni, esto no es barato Este como puentecito Así le pusieron baranda, ¿verdad? Por aquello de que venga muy alegre el cristiano y no se dé cuenta Entonces para que tope y no le caiga a las casas Miren acá la municipalidad le está poniendo baranda a la orilla de la calle amigos Para que pues, por aquello de que se hayan salido a celebrar Miren ahí está el tope, muy bonito por acá, ¿qué te parece? Increíble, ¿verdad? Súper plano, parecen montañitas de Suiza, miren Miren amigos, aquí parece que uno anduviera en Suiza De veras que sí, lo vamos a mostrar Ahí está la vaca Suiza Ahí está la vaca Diciendo, aquí estoy Yo creo que esa vaca dijo, estás haciendo video Video Ahora la belleza de esta calle amigos, increíble, miren cómo está Pero mira cómo cambia el tipo de calle en el municipio del Estado Mira aquí estamos en San Lucas amigos, ya salimos de Misco Bueno, así es que por ejemplo si les gusta el campo amigos Si están pensando pues, ¿dónde me voy? Porque pues yo no quiero vivir en una ciudad grande San Lucas prácticamente a cuántos minutos teníamos de la Roosevelt 20 20 minutos de la Roosevelt, amigo Bueno, día domingo, entre semana una hora Porque ya saben ustedes Eso que se llama seres humanos y que compran autos Pues hay muchos Los niños Bueno, la otra cosa Que si ustedes se andan preguntando Bueno, ya está Luis, como es que descubrió Todos esos lugares maravillosos con su buen camarada Estos chavos son súper exploradores No amigos, lo pusimos en el Waze Y el Waze nos mandó para acá Así es que andamos igual de perdidos Cosas que solo pasan en Guatemala Amigos Flores Cultivo de flores, amigo Ahí están las flores Son rosas Rosas Sí, porque están bien cubiertos Así es que andamos No hombre, mi amigo tiene unas ideas Bueno, se las voy a contar para que vean Preguntarles aquí en San Lucas, Zacatepec o Misco Hola, una pregunta Aquí en San Lucas o Misco Para abajo, sí, ya en San Lucas Aquí todavía en San Lucas Misco Aquí en San Lucas Ah, gracias, muy amable Gracias Bueno, aquí estamos ya en San Lucas Ahora cómo se ve el volcán Increíble, amigos Miren todo esto El problema es que andamos acá Pero no sabemos cómo se llama el pueblo Ah, yo creo que No, aquí Aquí vamos a salir a la carretera de San Lucas Que va a la antigua O sea, aquí prácticamente estamos en la parte de atrás de San Lucas Amigos Yo creo Bien, nos perdimos porque el Waze Nos anda diciendo A medio kilómetro a la izquierda A media kilómetro a la derecha De una vuelta Miren para atrás Saque la lengua Algo así En media milla cruce a la derecha Es que ahí es donde nos confundimos, amigos Porque nosotros somos guatemaltecos ¿Qué sabemos nosotros de millas? Por fin nos orientamos Estamos en el Pozo Chicamén Ah, miren, ahí estamos Miren, Pozo Chicamén Se llama Sexta Avenida Lote 75 Cacerío Chicamén Zona 6 San Lucas Ah, ok Lo que pasa es que este Waze Nos dice en media milla Nosotros somos chapines Nosotros conocemos Cuadras Pues kilómetros Eso de las millas No sé quién las inventó Yo creo que Waze Made a mistake Ok Dice que leemos a la derecha Miren, yo aquí dice Miren, aquí andamos Ya en la ciudad Pues de San Lucas Que San Lucas Ya dejó de ser pueblo Ahora ya es ciudad Muy bonitos los caminitos, amigos Lo único que sí me doy cuenta yo Que acá en San Lucas Como que existen Grandes casas Eh, no me lo tomen a mal Yo creo que está bien Todo el mundo Quisiera tener una azúcar zona Eh, circulada Porque yo veo que acá Todas son propiedades grandes Miren Y entonces solo se ven portones Y cuando uno maneja, amigos Miren, acá una señora caminando Pero no hay gente en las calles Son propiedades muy grandes Las que hay acá Ah, pero miren qué belleza Los pinos Buen día, disculpen Los pinos Para salir a la carretera Iremos bien aquí recto Dice que dice recto Y luego al llegar a cuándo Va a haber una Pero puede preguntar Si usted se va hacia el lado Es que Ok, en el pueblo Pregunto, digamos Sí, directo Para dar la vuelta Tiene que ir hasta el ¿Qué? ¿Pregunto? ¿Pregunto? Ok, Waze Nos está dando direcciones Pero dicen A quarter of a mile Turn what? Right And then you have to put it backwards ¿Qué es eso? Ese Waze anda más Más wasted Que saber que Miren la belleza Este lugar Bueno, la verdad es que Si no nos hubiera perdido También el El Waze Dándonos direcciones Mira Miren, ahí hay para hacer ejercicio Pueden creer que hay una esquina Para hacer ejercicio ¿Pueden filmar eso? Miren eso Eso no hay Pero ni Eso no hay en cualquier lado Esos son aparatos de ejercicio De la municipal ¿A qué les parece? Pero si venís de subida De allá Que es una gran inclinación O sea, todavía vas a pasar A hacer ejercicio Ah, es para que la gente Aguante a caminar aquí Ya estoy entendiendo Para que no les dé ataque al corazón Amigos Miren La verdad es que está bien En la iniciativa Pero yo Pues a lo mejor La gente que vive acá cercana Los utiliza Pero si te acabas De echar la subida A esta Con una inclinación Más o menos Como de 25 Y como unos 6 kilómetros De salida O de entrada Yo creo que la gente No quiere hacer ejercicio Una hora más tarde Dice Make a your turn Haga un Un giro En U Regresese por donde vino Ya iba a decir Yo haga un Un turno En U No, pero miren Yo pienso que estamos Viendo Para que Acá tenemos que Miren Yo me estoy guiando Por el volcán Allá enfrente Está el gran volcán Entonces si vamos A esta dirección Ah, yo pensé que íbamos En esta dirección Ah, bueno Aquí hay otra calle Miren Miren Media vez Sigamos el volcán Uno termina En la carretera Interamericana Así lo veo yo Pues ya Ya descubrimos Dicen que tenemos Que ir a aquel Al esquina Y pues tenemos Que doblar Vamos a la mune Y ya salimos A la carretera Saben que Estábamos viendo Acá San Lucas Amigos Además hoy es domingo Entonces Yo les voy a decir Que yo he pasado San Lucas Día entre semana Y la verdad Que la ciudad Porque yo me atrevo A decir que Esa ciudad Pues tranquila Tranquila No es Hay un montón De gente Yo creo que Dejo para allá Para allá Ahí está Es que también El conductor Amigos Como Señor Aquí iremos bien Para la carretera Bueno amigos También Cuenta mucho El conductor Que sepa Guiarse Cuando le dicen A la izquierda Que agarre para la izquierda También No para la derecha Es que ya no sé Cuál es cuál Y eso que solo tomé A tol De agua Estaba rico Que te parece San Lucas Miren Acá estamos ya Dentro de San Lucas Amigos Vamos a ver San Lucas San Lucas Bueno Bueno y miren Yo la verdad Que solo he pasado Por la parte de afuera He entrado Una o dos cuadras Donde está la cancha De fútbol Acá de San Lucas Pero acá estamos en la ciudad Se mira bonita Muy tranquila Pero también Entre semana Hay mucha gente La gente que va a trabajar Y toda la parte de afuera De la autopista Por donde está San Lucas Está llena de centros comerciales Amigos El güey Hoy se nos dijo Que le íbamos a la derecha Estamos tan felices Que le íbamos a la derecha Bueno entonces Cuando uno entra Miren Esta calle Es la que viene De la entrada De la autopista Si hay Bueno vamos a dar la vuelta Amigos No nos perdimos Andamos paseando Es para mostrarles San Lucas No es que nos hayamos Desubicado Por favor gente Jamás Y este pueblo Y este pueblo está bonito Hasta las calles Son nuevas Las calles son nuevas Las banquetas Están bonitas San Lucas Está muy bonito Amigos Ahora mucha gente Probablemente va a decir Probablemente van a pensar Pero no hay lugares Nos perdimos Nos perdimos Amigos Perdón Perdón Alarán Yo diciendo Que vamos perdidos No amigos Nada que ver Vamos bien encontrados Adiós No ahora si amigos hoy si pusimos atención aquí vamos saliendo miren entonces bueno entonces acá en la orilla es la autopista que va para Antigua ¡Yahú! Bueno lo único es que parece que salimos en la dirección equivocada ¿verdad que si amigo? Si solo al revés de donde vamos pero ya daremos la vuelta gente Bueno pero miren lo hicimos a propósito porque les queríamos mostrar todos los centros comerciales que hay acá en San Juan Zacatepeque San Lucas San Lucas perdón Y después que la perdida soy yo A ver lo que pasa es que miren he dado tanta vuelta que ya estoy mareado miren acá para los que por ejemplo digan si yo me voy a vivir a San Lucas se mira que pues es un pueblo tranquilo pero donde va a ser uno el shopping el dining and whining ¿verdad camarada? ¿A vos te gusta hacer dining and whining? Ah y todo el día desde temprano en la mañana Amigos ahí está miren no hay nada there's nothing wrong with dining and whining ok pero recuerden solo un vinito solo un vinito amigos solo se toman su vinito y comen así pura ensalada como yo y ahí hacen ustedes dining and whining miren entonces ahora ya si les gusta portarse mal pues aquí está Magdolo Cebollín Taco Bell Wendy's Campero pizza hay de todo amigos entonces esta es la orilla de ahí están las rosas de la finca de rosas ajá hay una finca de rosas muy bonitas que yo la verdad no sé si le permitan a uno hacer el tour pero el lugar se miraba increíble ahora porque hay tráfico aquí en la autopista en esta autopista siempre hay tráfico ¿verdad? siempre siempre bueno a las 4 de la mañana tal vez no si en la mañana amigos no miren la verdad es que hay gente que por ejemplo se van a ir al sur de Guatemala hay gente que a las 3 y media de la mañana ya está en la autopista para no topar pues el tráfico pesado o sea todo esto está Pollo Campero amigos miren todo esto está lleno y continúa este lugar es bastante grande muy bonito y para los que son como yo que solo se comen un chocolate y una Coca-Cola pronto viene Dollar City Dollar City amigos eso es para nosotros los creídos que solo en Dollar City comemos eso 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 si porque vos ya sos otro tipo de gente ya pura pura comida que te la cobren en dólar te gusta cambio yo si la Coca-Cola la más chiquita y el chocolate el más baratito también y eso es mi almuerzo una Coca-Cola y un chocolate ahí está amigos la dieta esa es la dieta es cuando trabajas en oficina mucho tiempo aprendes esa dieta te acordás cuando trabajábamos en la oficina que comíamos puros brownies y café amigos comíamos puros brownies café hay unos sándwiches solo sanos unos sándwiches que ya ni queremos acordarnos para los que de verdad quieren comer así ya bonito y caro aquí está San Martín así miren es que es lo que les digo y aquí para adentro es el mercado exacto de San Lucas ahí pueden comer ya comida típica muy buena también exacto amigos ahí está el mercado de San Lucas y Dollar City mi lugar preferido aquí está mi amigo dice que no sale de ahí me voy a persinar es que ya pasé en frente de Dollar City no sale de ahí porque dice que así la gente sabe que tiene dólares entonces viene a Dollar City no sea que lo vayan a ver comprando allá en la despensa conmigo entonces ya ya le baja la calidad dice lo malo que solo tengo un dólar un dólar pero si lo estás cuidando si si camino antiguo a Guatemala amigos hay que reírse de la vida porque la vida se va a reír de vos así es que ríanse de la vida amigos miren que hermosura compatriota y si nos vamos a la antigua a probar esas aguas ay no que pecado no 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 pero esas que fueron benditas fue ahí por el hermano Pedro compatriota esa que venden así amarillita fría en las tientitas es agua antigüeña ah bueno las tientas las tientas